hola gonzalo y alex pues nada desde aquí quiero felicitaros por un año de programa que me parece que no es poco sobre todo teniendo en cuenta las dos piezas que sois vosotros y la verdad es que el título del programa os va al pelo o sea que nada que este año se convierta en otro más y que disfrutéis haciendo lo que hacéis y que nos hagáis pasar buenos ratos un fuerte abrazo a los dos adiós mi más sincera enhorabuena por ese primer aniversario a mis amigos gonzalo y alex gol sin etiquetas que muy bien orgullosismo a vosotros y mucha suerte y que disfrutéis nada felicitar felicitaros este primer aniversario de un programa referencia de un programa increíble gol sin etiquetas y también felicitar a gonzalo por su gran trabajo creo que es una un programa que es divertido controvertido y sobre todo que nadie que le guste el golf puede dejar de seguir nada que sean muchos años más felicidades feliz aniversario gol sin etiquetas ha sido un placer estar con vosotros y seguir hablando de golf como habláis que nos molan un abrazo gol sin etiquetas muchas felicidades primer año ya en marcha si es el primer aniversario quiere decir que que hace ya un año que en corea el tiempo pasa muy rápido recuerdo que fue el primer el primer invitado de todos nada mandaros un fuerte abrazo y espero volver pronto a estar con todos vosotros los lunes por la noche un abrazo grande con larry pinedine muchas felicidades desde luego los lunes son menos lunes seguid hablando sin etiquetas y con cero filtros como hasta ahora seguir con ese vinito que os viene también por los por las noches y por favor este segundo año tenéis que imitar a nati no sé qué esperáis la rigón y toda la familia de golf sin etiquetas no se me ocurre una mejor manera de felicitaros el año que brindándoos el campeonato de españa de golf adaptado que he ganado la copa de españa que es la segunda categoría y es el mejor jugador del torneo de hándicap un abrazo muy fuerte y puedes encontrar amigos para lo que queráis enhorabuena a gol sin etiquetas nada la rigón daros la enhorabuena por vuestro primer aniversario que espero que sean muchos años más y que muchas gracias por mantenernos informados a todos de sobre lo que pasa en el mundillo del golf y espero daros más alegrías y poder hacer alguna aparición espontánea el año que viene un abrazo fuerte felicidades chicos felicidades por este estos 365 días este año de golf sin etiquetas desearos que sean muchos más a seguir hablando de golf sin censura y espero volver a visitar los pronto que querrá decir que algo buen hecho un abrazo grande chicos la río gonzalo muchas felicidades por un año de gol sin etiquetas espero que sigáis durante muchos más años y deciros que disfruté mucho la vez que estuve con vosotros y que podéis contar conmigo cuando queráis un abrazo hola amigos de gol sin etiquetas aquí estoy en cabo méxico con el equipo empezamos empezamos a competir mañana nada enhorabuena por vuestro primer año con el programa y ojalá vuelva pronto y nos echemos unas risas de nuevo hola gonzalo hola larry nada felicitaros por este primer aniversario de gol sin etiquetas que sea el primero de muchos y ansioso por escuchar más querellas de larry y otro programa con vosotros y esperemos que el próximo sea con una victoria bajo el brazo un abrazo a los dos y a por todas golf sin etiquetas estoy aquí a punto de quedarme ciega con este flash pero la ocasión la merece feliz primer aniversario y gracias por un año lleno de gol y de invitados mega top gracias gonzalo gracias larry gracias pinedine deseo y espero que haya mucho 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 más golf sin etiquetas sin etiquetas y mi deseo personal es que por favor larry aumenta el número de que de ellas por podcast que me lo paso pipa un besito enorme o un besazo enorme para los tres y y a disfrutar a disfrutar mucho gol mucho gol bueno me veo obligado a felicitaros vuestro aniversario vuestro primer aniversario yo no daba un duro por vosotros pero claramente estáis rompiendo mis expectativas preguntaréis por qué de esta de estas años de esta manera en la que estoy felicitando porque vuestro horario es bastante intespectivo para padres y responsables como yo así que nada a ver si cambiáis o lo enseñáis para seguir viviendo de igual manera feliz cumpleaños a los de col sin etiquetas un abrazo fuerte hola chicos sólo daros la enhorabuena por ese maravilloso programa que tenéis gol sin etiquetas daros las gracias por hacernos llegar el golf de otra manera y que esto no sólo dure un año que dure más y que todos lo veamos un beso a todos queridos gonzalo larry muchas felicidades por vuestro primer año de gol sin etiquetas tiene un gran mérito el que habéis hecho es un programa ameno un programa divertido en el que todos podemos conocer un poquito más sobre nuestro nuestro mundo del golf que tanto amamos os felicito por el gran éxito os felicito por la labor que hacéis y espero que continuéis así muchísimos años enhorabuena y un abrazo muy fuerte desde valderrama hola quería darle un abrazo a gonzalo y álex y felicitarme por un año de gol sin etiquetas fue un placer escucharme casi todos los lunes y ojalá que podía seguir así un abrazo con gonzalo larry enhorabuena por ese aniversario de gol sin etiquetas espero que sigáis muchísimos meses años más nos haces pasar las noches de los lunes muy amenamente un poco más de golf de mujeres por favor un abrazo fuerte a los dos buenas nada saludaros a la enhorabuena por un año de programa la verdad que quien le iba a decir a que aguantas es tanto y nada la verdad que un programa mamá muy entretenido espero que que sigáis así y enhorabuena hola chicos enhorabuena por este aniversario muchas felicidades por el programa lo hacéis muy bien y lo hacéis bastante divertido y eso es difícil con el golf a veces y gracias por tenerme en uno de los primeros programas y espero que no sea el último y mucha suerte en que sigáis haciéndolo también y que os divirtáis tanto y nosotros también un abrazo fuerte